¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy R. Draco y juguemos a The Ad Light. Os traigo este nuevo juego al canal. Es un juego de zombies. Aunque sea de zombies, parece ser que tiene bastante profundidad en su historia. Incluso tiene un diario que os iré leyendo capítulo a capítulo en caso de que os guste, para que os metáis más en el papel, porque es un rollo, vamos a decir, como The Walking Dead, que es lo que más gana es en su historia, ¿no? Y el juego todavía no lo he arrancado, por lo que lo veremos juntos. Eso sí, quiero contaros la primera hoja de su diario, para que veáis un poco y os metáis en el papel de qué va este personaje, ¿no? ¿Por qué está en este sitio y tal? Bueno. Nunca pensé que podría hacer algo así, recurrir a un diario para expresarme, pero delante. ¿Qué puedo perder? Me llamo Randall Wayne. Randy para los amigos, aunque no conozco a muchos que puedan llamarme así. Hace algunos días, cumplida en 33 años, vivo en Hope, un pequeño pueblo de la Columbia Británica. Nos encontramos en el interior de un valle, en plena naturaleza, al suroeste de ese gran país llamado Canadá. Aquí lo tenemos todo para ser felices. Si comparo mi pueblo con otras ciudades, todo es basura. Si hablo de esas ciudades que veo en televisión, Hope siempre me ha parecido el mejor sitio del mundo para un hombre como yo. Mi trabajo me ayuda también a ser feliz. Soy guardia forestal, aquí en las montañas. Mi trabajo me obliga a pasar muchas horas fuera de casa y a estar en contacto con los árboles y los animales. Suelo andar por la montaña solo. En la montaña, un hombre puede confiar. La montaña nunca te va a decepcionar. No necesito más. A veces tener a alguien cerca es peligroso. La gente normal habla demasiado y al final siempre te decepciona. Bueno, esto es la primera hoja de su diario. A medida que va jugando, o que vamos avanzando, iremos leyendo una para que os metáis en el plan Flashback. Cuando van a parar de mover, van a morir. Eso es como tú eres, Carla. Save yourself. After the storm came the calm and silence that made men crazy. Carla, Carla, ¿por qué? ¿Randy? ¿Can you tell me what the fuck happened here? She's been bitten everywhere. She knew she shouldn't have gone outside. You killed her, you bastard. You murdered her. She's dead. What the hell have you done? Why? We would all be dead by now because of your little sister. How many times have we said not to separate from the group? Never means never. The child will draw on their attention even more. Either we reach the military shelter that you talk about so much, Grandpa, or we'll die right here. The radio message said that it was around here. It's a bit more than five miles west. Let's get out of here. Come on. I'm not leaving my sister here all alone. Nothing can be done now, Stella. Sam, Ben, Stella, get out of here. Get to the sea. I'll meet you. I've got to find my family. It's the only place they could have gone. Stay strong, Randy, and good luck. I know we'll find them. That day was not the beginning of anything or the end of something. It was just one more day. A day like any other. The world was dying, and we were its survivors. Well, 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 pues me ha gustado bastante esta intro. No sé exactamente... Mira, bueno, ahí hay los zombies que siguen ahí. Se ha roto la escalera, así que nosotros tendremos que avanzar por algún otro sitio. Le ha cogido un rizo. Carla, no sé quién es. Supongo que será la mujer o algo así. Digo yo, no lo tengo claro. Bueno, vamos a ver. ¿Esto es un zombie o qué es? No es nada. Vamos a ver. Ahora... Dos veces para abrir de una patada las puertas. Vale. Ah, pues será un zombie. Vale, ya sé de qué fiarme o de qué no. Va a ser que no me puedo fiar de nada. A ver... Sí, pero que aparece esto. He desactivado... Vale. He desactivado lo que son los consejos, pero supongo que al principio los marcarán igualmente. Supongo que en plan tutorial o algo así. Que medito me está dando esto. Uy, uy, uy. ¿Este sube en escaleras? No creo. A ver... Ah, vale. Son zombies como dirán que ser. El punto de seguridad Seattle debe ser el último stronghold en todo el Pacífico Norte del Oeste. A ver, aquí que cojo... No sé qué he cogido. No sé si tengo un inventario o algo así. Vale. Doble patada. Bueno, eso sabe normal. Una página perdida de mi diario. Supongo que poco a poco también. A ver... Vamos a saltar aquí. ¡Eh! Venga. Mantén para agarrar objetos pesados y tirar de ellos. Vale. Coño, ¿no? Aquí. Seguro que la E y la D no están en el lugar más idóneo. Bueno, un segundo. Déjame ver si hay algo más aquí. El carnet de identidad desconocido. Vale. Esto no sé si se supone que me maldrapa algo. Eh... ¿Qué quiere? ¿Que me tire ahí abajo? Vale. Pues seguimos bajando. Venga. Joder. Un segundito. No hace doble salto agarrándose la pared o algo así. Por lo que, bueno... Eh... Aquí no hay nada. Vale. Pues nada. Seguimos avanzando. ¿Veis que van saliendo como algunas zonas en las que nos indica acción de ir? Las cosas con las que interactuar y eso sí lo tengo activado. Vamos a ver. ¿Se puede también cambiar de armas y demás? Que por el momento no tenemos. Supongo que las iremos encontrando. Mantén para agacharte. Vale. ¿Qué le ha pasado? Usa el entorno para eliminar a tus enemigos. Bueno, está claro que esta es una zona tutorial porque no creo que me dejen pensar tanto. No creo que la gente se puede ir. No creo que la gente se puede ir. Bueno, solo... Se puede mover en un sentido o en otro. Hacia arriba o hacia abajo, pero no parece que vaya hacia... Hacia adentro, ¿no? Parece que había como unas escaleras. Venga, zombies, venid a mí. Pues eso, leí que iban a traer un nuevo modo. Pero no... Pero no he encontrado sitio donde elegir el modo de dificultad. Ya sabéis que a mí... Todo lo que sean modos de dificultad más difíciles de lo normal, a mí es lo que me va. No sé si era visto que se iba a caer. Ya no... Ya no esperé a... A comprobarlo. Te he pulsado shift. Bueno, un salto más largo. Vamos a ver... ¡Vamos! Ahí está. Bueno, en principio lo que vemos es eso, ¿no? Un juego de... De plataformas. Se han pirado en la caravana. Y este... No me he fijado si le ha dicho... A dónde iban a ir y demás. O si iban a esperar por él. Dijo que en un punto de control que se quedaran o algo así, ¿no? En el sitio este militar que él ya llegaría por su cuenta, supongo. Pulsa F para atraer las sombras. Ah, bueno, aquí le llama sombras a los caminantes. Caminantes, zombies, walkers, como queráis llamarlos. Vale. Espérate, no, no, no. Bájate, bájate. Vale, perfecto. Bueno, iba a decir eso, ¿no? Que de momento lo que vemos es un juego de plataformas. Que tiene una historia por detrás. A cada paso que vayamos avanzando. Un kit de primeros auxilios. Vale, dice... No hay inventario, supongo. Supongo que será tipo... Oye, ¿dónde tengo que ir a todo esto? Supongo que será tipo... Estoy herido, pues lo tomo y ya está. Ah, tengo que saltar, supongo, ¿eh? La verja habrá que saltarla. Bueno, este no rueda ni nada. Parece que las alturas le dan bien. Shift contra las puertas debilitadas. Vale. Mira, parece que también se estaba cansando. Lo veis ahí arriba que tiene como... Aparte de lo que es la vida. Si nos colgamos es un poquito rollo... I am a life, es lo que quería decir. Que me estoy parando. I am a life que es un rollo plataformas. Con una historia de fondo, ¿no? Yo voy a intentar que sea más profundo. A ir leyendo... Página a página de lo que es el diario. No sé, ¿el tío saltará hasta allá? ¿Lol? No. Uy, acaba de pasar por delante mía... Un caminante, ¿es posible? Creo que... Supongo que habré perdido algo ahí. Pero bueno, no sé, dejarlo. Porque hacia arriba no va a saltar más. A ver. Página arrancada de un libro. No sé cómo se titula, pero puede leerse unos versos. Por mí se va hacia la ciudad del llanto. Por mí se va al eterno dolor. Por mí se va hacia la raza condenada. Baja, amigo. Bueno, esto es un salto de spring. Yo supongo que el tío se ahogará. Así que nos vamos a probar. Sí, tiene toda la pinta. Yo creo que me caigo ahí y el tío se ahoga. Simplemente no sabe nadar. ¿No? ¿O qué? Vale. Así sí. Si va a medio cuerpo él sabe nada. Si no, no. Bueno, venga. Vamos allá. Bueno, espero que os esté gustando. A mí me gusta gustando bastante, en el momento. Eso de ir viendo a la sombra y demás. O sea, quiero decir, ese rollo en blanc, en negro del personaje. Quizás un poco más de cerca la imagen estaría bien. Depende de la escena. Bueno. Esta será de las primeras, pero yo ya me estoy imaginando la típica que hay que ir rápido porque se vuelve a llenar de agua y si no se ahoga. ¡Lol! Eso sí que es buena, ¿verdad? No sé yo si los zombies pueden vivir debajo del agua y después despertarse. Venga, sí. Como lo saltáis lo lleváis claro. Vale, aquí no hay nada. Salto. Buena. Corre, que se cae. Otro kit de primeros auxilios que no hace falta. ¿Qué? ¿Qué es lo que me ha puesto ahí? ¿Que no me ha fijado? Vale. Estadísticas, diario. Bueno. Tengo un acceso directo a esto, digamos. Buena. Está muy chulo, ¿eh? Me gusta lo que han hecho. Muy bonito, me gusta, me pone bastante... No es pil de gallina la musiquita que tiene. Está bastante currada la banda sonora. Folletos del gobierno, cuarentena, ¿para qué tantas alarmas si no fueron capaces de arreglar el problema? ¿Qué quieres decir con voltear, amigo? ¿Qué quieres decir con voltear, amigo? Sin embargo, ya me diréis si os ha gustado, si queréis que continúe con la serie. Y nada, nos vemos en otro capítulo. Hasta otra.